Les voy a contar la historia de Norberto y Raquel. Ellos no eran tan amigos, pero se caían bien. Iban juntos en la lista del famoso cuarto C. Y por eso es que en pareja todo tenían que hacer. Son pololos, son pololos, les decían los demás. Son pololos, son pololos y se tienen que besar. Compartían el mismo banco y la fila para entrar. Al almuerzo las cucharas y ese mendrugo de pan. Eran pareja en la cueca y también al disertar. Y en la foto del anuario salen juntos bien atrás. Son pololos, son pololos, les decían los demás. Son pololos, son pololos y se tienen que casar. La profe de castellano encargó una composición. Norberto la hizo perfecta y a Raquel se le olvidó. Al verla desesperada, Norberto se la prestó. Raquel copió hasta las comas y la profe los pilló. Son pololos, son pololos, son pololos y los van a suspender. Son pololos, son pololos y se tienen que querer. Ese martes de castigo, Norberto extrañó a Raquel. La llamó tímidamente y preguntó. ¿Qué vas a hacer? Se juntaron en el cine a ver el zombi espacial. Y en medio de la masacre empezaron a pololear. Son pololos, son pololos, los sabe el zombi espacial. Son pololos, son pololos y que importa el que dirán. Son pololos, son pololos y se quieren de verdad. Son pololos, son pololos y al demonio los demás.